Inversionistas, muy buenos días, estimados Adela, Alejandro, Álvaro, Andrea, Carlos, muy buenos días. Estimado Francisco, Francisco Bolaños, muy buenos días. Francisco, Judith, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Manuel, Maurio, y a todos nuestros inversionistas que están aquí. Quiero presentarme a Enrique Núñez, Ejecutivo Financiero. Por favor, colocar en mute a todos los inversionistas. Ok, por favor, que nos escuche, Francisco, por favor, en mute, en silenciador. Perfecto, para empezar este webinario informativo. Excelente, perfecto. Muy importante para todos los inversionistas, así como tenemos información para esta semana, sí. Sí, en uno breve es también la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Langarte, también va a hacer su reunión. Perfecto, pero bueno, nos estamos enfocando en esta semana en los Ernie Simpsons. Sí, prácticamente en las negociaciones que tenemos entre mercado, con acciones prácticamente. Ok, y bueno, vamos a empezar un poco para poder observar aquí. Para esta semana, estimados inversionistas, una semana de Ernie Simpsons, y obviamente tenemos para más. Sí, este lunes, hoy día, tenemos Procter y Gamble. Philly Morris, a las 6 de la tarde, hora de Londres. Por favor, apuntar en una agenda, sí. Colocarlo en su agenda. Tenemos IBM y Lockheed Martin a las 8 de la tarde. Este martes 20 tenemos Netflix, Snap, Redding Song, a las 17 p.m. de Londres. Este miércoles 21, sí, tenemos Inventario de Petróleo Crudo, ok, a las 15 con 15 p.m. de Londres. También tenemos Tesla, Coca-Cola, sí, Microsoft no lo vamos a tener. Eso lo vamos a hacer para la próxima semana, junto con Amazon también para la próxima semana. Para todos los inversionistas, por favor. Sí, aquí vamos a incluir también otras acciones para, obviamente, contrarrestar en las negociaciones, correcto. Eso es importante. Vamos a incluir otras acciones, ya que Microsoft y Amazon se va a quedar para la próxima semana. Este jueves 22 tenemos Intel, Amazon, Gillette y America Express a las 19 horas de Londres. Perfecto. Muy importante también para los otros inversionistas que están aquí, seguramente son nuevos. Sí, en esta semana, aparte de los Ernie Simpsons, el día miércoles, correcto, hay también a las 8 y media de Londres, la conferencia de la señora Langarde, nuevamente, Inventario de Petróleo Crudo, ok. También el día jueves tenemos la conferencia de God Voller, perfecto, que es de aquí, de Reino Unido, ok. Y el día viernes tenemos PMI, ok. Tenemos también declaraciones del gobierno de otoño de aquí de Reino Unido, también muy importante. Y bueno, antes de hacer las preguntas, por favor, quiero compartir con ustedes algo importante de un inversor propio, sí, personal, que yo manejo. Perfecto, perfecto, en la cual este inversionista me envió lo que hace en su portafolio, perfecto, eso es, eso sí, es cosa personal de él, ok. Este inversionista tiene aquí unas pérdidas de fluctuación del 24 de septiembre al 16 de octubre, ok. Ok, pérdida, fluctuación actual abierta, la capital, 94 mil dólares importantes, lo que está en rojo. Si cerramos las operaciones, tendríamos una pérdida real de incluidas en comisiones pagadas en el oro, 40 mil 704, perfecto. 4 de agosto y 16 de octubre, suma de total de operaciones menos pérdidas flotantes sin comisión, 23 mil 229.95 dólares, perfecto. Este inversionista simplemente me envió lo que hace en su cuenta, perfecto, y quiero compartir esto con ustedes, ok. Aquí, ganancias reales en el oro, desde el 4 al 23 de septiembre, perfecto, ganancias 24 de septiembre al 16 de octubre, 53 mil 354.81 dólares. 24 de septiembre, ganancias oro sin comisión, 57 mil 524 mil dólares. Comisiones, 4 de agosto, 23 de septiembre al 16 de octubre, comisiones totales, 4 mil 200, comisión 26,31, comisiones 4 mil 174.24, perfecto. Depósitos totales, depósitos totales en cuenta, depósitos en crédito que no deberían ser creditados, deberían ser profitos, depósitos directos, 44 mil 611, 75 mil dólares. Ok, y aquí vemos también cuentas incluidas, comisiones del banco, 123 mil 460 mil dólares. Bono por depósito, 20 mil dólares. Totales de lotes abiertos y fluentes, 30.60. Análisis real actual de la cuenta, si yo quisiera sacar el dinero, el rendimiento real al día de hoy es su 2.68%. Balance en la cuenta, 301, 950 mil dólares. Pérdidas, 94 mil, enquidad, 270 mil, 950 mil dólares. Beneficio real cuenta, 16 de octubre, 19 mil 878.68 dólares. Perfecto. Una nota muy importante, también quiero compartir que ustedes sepan también. Nota, si los 44 mil 611.65 dólares y el bono de los 20 mil por manejo de la cuenta y número de lotes manejados, se pudiera retirar el rendimiento de la cuenta, llegaría a un beneficio real de 139 mil con 138 mil punto 34 mil dólares, dando un porcentaje muy interesante de 112.7 por ciento a un rendimiento mensual de 1878.3 por ciento en un mes. Esto es lo que se hizo prácticamente un año, estimados. Ahora, si ustedes quieren también tener un plan de ejecución financiera, pueden hablar con sus ejecutivos financieros, ya que estamos en estos momentos en épocas de Eran y Simpsons, movimientos en acciones también. Perfecto. Esto solamente es una cuenta corriente. Perfecto. En la cual también se puede operar con diferente tipo de planes para todos los inversionistas. Pueden preguntar a sus ejecutivos financieros qué tipo de planes puede haber, cuentas patrimonios, cuentas corrientes, cuentas que a ustedes le puedan brindarle, obviamente, digamos, un mejor movimiento para su dinero personal. Sí, lo que están buscando, obviamente, que su patrimonio crezca y las oportunidades que se viene en el mercado financiero. Eso es muy importante. Correcto. Para todos los inversionistas. Ok, ya le estamos enviando también. Creo que ya le hemos enviado también las señales de mi persona. Perfecto. Para los inversores, para mis inversionistas también que están aquí, ya están haciendo las señales. Ok. Y bueno, tenemos una semana muy, pero muy, pero muy intensa con los Eran y Simpsons. Perfecto. Muchas noticias, muchas oportunidades. Hay que solamente tomarse la decisión, preguntar, que es muy importante. ¿Correcto? Y bueno, vamos a hacer las preguntas para los inversores. ¿Cuáles son las preguntas que tienen? Por favor, dos minutos para las preguntas, para esta semana. Pendiente. Dos minutos. Todas las preguntas por el chat, por favor. Todas las preguntas. Dos minutos. Ronda de preguntas. Gracias. 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 Si tienen pregunta para todos los inversionistas, por favor, después de este calendario, si está todo ya apuntado, ya agendado. Esto también va a estar subiéndose en el portal de YouTube del canal de U-Markets. En breve. Perfecto. Preguntas, por favor, para todos los inversionistas. Un minuto. Gracias. Andrea Sierra, muy buenos días. El oro, ¿hasta dónde subirá? Vamos a estar pendiente en 15 minutos. En 10 minutos sale también. En 5 minutos sale la conferencia de Langarde. Eso va a estar muy importante. Eso, pregúntale, por favor, a su ejecutivo financiero, Andrea, si es muy amable. ¿Vale? Por favor. Excelente, inversionistas. No va a haber, por lo que veo, no hay muchas preguntas. Cualquier tipo de duda, información, noticia que necesitan en estos momentos, por favor. Enviarles, en comunicarles a sus ejecutivos financieros. Un placer, Enrique Núñez, a su servicio. Que tenga un excelente semana para todos los inversionistas. Un placer, Enrique Núñez. Hasta luego. Hasta luego.